¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Espero que vaya bien esta mañana de domingo. Una cosita muy breve, una cosita súper breve. Ayer o antes de ayer publiqué el vídeo sobre la discriminación horaria y me habéis hecho comentarios muy, muy, muy interesantes. En especial el comentario de Raulillo que proponía en el canal que enseñase el consumo no sólo de un mes de mi factura de discriminación, porque con eso no era suficiente saber si merece la pena estar en el mercado libre o en el mercado regulado, porque ya sabéis que la tarifa de PVPC varía. Y comentaba que a su madre la tenía en el mercado libre y no tenía claro si realmente le compensaría o si realmente el PVPC, la tarifa de mercado regulado, era más barata. Entonces, mirad, he hecho aquí unas pequeñas cuentas. Os pongo aquí un segundito. Mirad, he sacado, esto es de las facturas de todo el 2020, ¿vale? De todo el 2020, el precio mensual que ha tenido mi factura de la luz, no la mía, la de cualquiera que haya estado en PVPC, por cada mes. Entonces, mirad, por ejemplo, en el mes de enero de 2020, el precio de horario punta fue de 12 céntimos y en el horario valle, en ese mismo mes, fue de 0,053. ¿De acuerdo? El precio medio ponderado, teniendo en cuenta que el horario caro, el horario punta son 10 horas y el horario barato son 14 horas, pues tenemos que hubiese sido en el mes de enero de 0,083 euros, ¿vale? Entonces, así está hecho para cada mes. Entonces, como podéis ver, el mes más caro, pues el mes más caro fue, por aquí, diciembre, noviembre, diciembre, el mes más barato fue abril. Como veis, va variando, va variando durante el año. Normalmente, cuando hay más demanda, que es en invierno y en el mes de agosto, pues es más caro y en los meses de menos demanda es más barato. Pero apreciad una cosa, mirad, el precio medio en el horario más caro, en la tarifa PVPC durante el 2020, si sacamos la media solo de la tarifa punta, el precio medio es de 11 céntimos el kilovatio. ¿Lo veis? Y el precio medio de la tarifa Valle de todos los meses de 2020 fue de unos 4 céntimos y medio. Esto es muy interesante porque lo que nos dice es que si conseguimos llevar parte de nuestro consumo del horario caro al horario barato, pues nuestra tarifa será como máximo 11, pero la podremos llegar a bajar alrededor de 0,05 céntimos. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, aquí está el histórico, el precio medio, el precio medio de punta y el precio medio de Valle. Bueno, a ver, un segundito. Entonces, no sé, Raulillo, si con esto ya te queda más o menos claro si trae cuenta el mercado libre, o si trae cuenta el mercado regulado, o más o menos, pues ya lo puedes comparar y ya lo podéis comparar todos con las tarifas que habéis tenido en el mercado libre. Me suena que en mercado libre están alrededor de 11 céntimos, 12 céntimos o algo así. Entonces, en el mercado regulado durante 2020, lo más caro, en el periodo de punta, tenemos un precio medio de 11 céntimos, que ya digo, en discriminación horaria, si conseguimos llevar nuestro consumo al periodo Valle, lo máximo posible al periodo Valle, pues estaríamos alrededor de unos 4 céntimos y medio el kilovatio hora. Algo que es un precio buenísimo, ¿vale? Bueno, espero haber aportado un poquito más de luz a este tema de si merece la pena libre, regulado y todo eso. ¿De acuerdo? Venga, cuidaos mucho, sonreíd, sed felices y un abrazo. Chao, chao, amigos. Chao, chao.